Música Te vi besarlo en la boca, te vi rendirte a sus pies Te vi tan enamorada, que no supe lo que hacer Solo pegué media vuelta, hoy me ha tocado perder Debo aceptar la derrota, me has ganado en buena ley Solo te pido revancha, al menos una oportunidad Porque el amor es un juego, mañana puedo ganar Dejaré pasar el tiempo, y cuenta te vas a dar Que como yo te he amado, nadie a ti te amará Te mandaré rosas rojas, te volveré a enamorar Verás que como te he amado, ningún otro te amará Solo perdí una batalla, pero una guerra jamás Te mandaré rosas rojas, te volveré a enamorar Música Te vi besarlo en la boca, te vi rendirte a sus pies Te vi tan enamorada, que no supe lo que hacer Solo pegué media vuelta, hoy me ha tocado perder Debo aceptar la derrota, me has ganado en buena ley Solo te pido revancha, al menos una oportunidad Porque el amor es un juego, mañana puedo ganar Dejaré pasar el tiempo, y cuenta te vas a dar Que como yo te he amado, nadie a ti te amará Te mandaré rosas rojas, te volveré a enamorar Verás que como te he amado, ningún otro te amará Solo perdí una batalla, pero una guerra jamás Te mandaré rosas rojas, te volveré a enamorar Solo perdí una batalla, pero una guerra jamás Te mandaré rosas rojas, y tú a mi lado vendrás Porque como yo te he amado, ningún otro te amará